Como parte de la gira de trabajo del gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca por la zona sur durante la tarde de este miércoles visitó la colonia Revolución Verde de Ciudad Madero para encabezar los trabajos de supervisión del programa Unidos por Tamaulipas ahí acompañado del alcalde Adriano Seguera y funcionarios estatales y municipales participó en acciones de limpieza recolección de basura así como de trabajos de pintura entre otro llegando a sectores para brindar mejoras a las familias de estas colonias en sí un sin número de acciones que nos permiten mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en estas colonias y bueno toda vez que este programa se llevó a cabo originalmente en Reynosa con excelentes resultados es por eso que lo ampliamos a 13 ciudades del estado de Tamaulipas y donde obviamente Ciudad Madero no puede hacer la excepción por eso estamos aquí minutos más tarde el mandatario estatal acudió a la colonia Solidaridad Voluntad y Trabajo al norte de Tampico en donde acompañado del presidente municipal Jesús Nader Narrala constató los trabajos del programa Unidos por Tamaulipas y del que participó de manera directa en el trabajo de campo en este sector popular de la ciudad con imágenes de Alejandro Galindo para noticieros canal 26 Jesús Cabello